¡Sacen! 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 ¡Están saliendo de encima! ¡Primas! ¿Cómo están? ¡Feliz Navidad! Me agarran bien rudo, no manches. ¡Primas! ¡Feliz Navidad! ¡Primas! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Dani, ayúdame! ¡Dame una en el árbol! ¡Nos vemos a la sembrera! ¡Abuela! ¡Levanten la mano! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!